Vemos que en un contexto de ajuste generalizado, donde hay un 6,9% de ajuste para el presupuesto total nacional para el año 2023, vemos que el ajuste en educación es más del doble que eso, es decir, 15,5% hay de ajuste en el Ministerio de Educación, lo cual muestra un poco las prioridades del presupuesto que se está tratando respecto a la educación. Lo primero sería entender que esto se puede modificar, que ojalá que sea así y que se modifique, hay tiempo hasta, creo que el miércoles se va a tratar en diputados la situación del presupuesto, y sabemos que en el dictamen hay algunas mejoras en términos de presupuestarias en educación, por el lado de infraestructura, del programa de becas, etc., donde muestran algunas mejoras. Ojalá que eso se lleve a cabo en la corrección del proyecto de ley. Por otro lado, las consecuencias que tiene esto, bueno, hay consecuencias y hay distintos tipos, porque en educación 3 de cada 4 pesos los ponen las provincias, es decir, que no están contempladas en el análisis, que son principalmente salarios docentes, y 1 de cada 4 pesos los ponen la nación, donde esos 1 de cada 4 pesos son los que se ven afectados en este caso, donde hay una parte que es salarial, que está el fondo de incentivo nacional docente, que tiene ajuste grande, que son salarios, y después hay dos programas que son muy importantes, que uno mencionaba recién, que tal vez se convica, que es un programa de becas, con un ajuste muy grande, del 35%, y un ajuste del 50% en información y evaluación de la calidad educativa, que se encarga de las clases de aprendizaje, que se encarga de gestionar el sistema de información nominal, ese es el presupuesto, el segundo presupuesto más bajo de los últimos 11 años, que es toda la serie que nos permite analizar la información disponible, que es el presupuesto abierto, el 2020 fue lógicamente el año de menor inversión en educación, bueno, de vuelta, ojalá se corrija, creo que tenemos tiempo para que esto se corrija y que no sea así, que no sea el segundo presupuesto más bajo de toda la serie analizada, desde el 2013 hasta acá, ojalá que se corrija, pero esto muestra, como te decía al principio, la importancia relativa que se le da a la educación, de las 25 jurisdicciones presupuestarias que hay, ministerios y jurisdicciones presupuestarias que hay, la educación está entre las seis que más ajustan, entonces, bueno, esto muestra la importancia relativa.